La cancha que se encuentra aquí anexa, que recuerdo que cuando vine en campaña todo esto estaba olvidado, el pasto sintético estaba también destrozado, ni siquiera se podía jugar realmente ahí fútbol, era una cancha realmente de alto riesgo en lugar de hacer una cancha y un espacio público en donde podamos por supuesto aprovecharlo para el disfrute de todas y cada uno de los poblanos.